En el Consejo Municipal fueron escuchados las autoridades ambientales y los directivos de la empresa BMI Proactiva. Esto con el fin de prestar una inquietud planteada por la comunidad de Cisneros que tiene dificultades serias para el depósito de sus basuras y ante la falta de un relleno sanitario efectivo. Ante la invitación realizada por el Consejo Distrital al gerente de la empresa Proactiva, la CDC Ambiental y la empresa recolectora de residuos sólidos Buenaventura Medio Ambiente para que explicaran cuál es el mánico que se le da a las basuras en el corregimiento de Cisneros, Néstor David Llinas, gerente de Buenaventura Medio Ambiente, fue preciso en aclarar que la empresa no tiene ningún convenio con la administración para prestar el servicio en la zona rural de Buenaventura. No es parte del contrato prestar el servicio de recolección, transporte y disposición final a la comunidad de Cisneros. No obstante, dentro de nuestros compromisos de mejoramiento continuo, llegamos a la conclusión y nos comprometimos con el Honorable Consejo a llegar al despacho del alcalde y de cada uno de los concejales una propuesta técnica, sumada a una propuesta económica para que podamos mitigar los impactos que hoy se vienen presentando por el inadecuado manejo de los residuos en Cisneros. Sin embargo, los habitantes de Cisneros, quienes presenciaron la sesión, señalaron que el problema de basuras ya se convierte en un verdadero problema sanitario, pues cuando no son arrojados al río, son quemados, causando daños a la salud de las personas de la zona. La recolección de residuos sólidos en Cisneros es desastrosa, porque todos los residuos van al río. Ahí podemos ver al lado de la galería todo el corredor de Cisneros, todas las basuras contaminan el río. Nosotros como comunidad sentada, donde el territorio colectivo Pacífico Cimarrones de Cisneros tiene un aproximado de 1.900 a 2.000 habitantes, el cual en el momento nosotros, todo lo que tiene que ver con los desechos o residuos sólidos, todos van a la cuenca de las quebradas, y por lo tanto se van a la cuenca del río Dagua, el cual este los trae a la bahía, donde se ha creado una cantidad de inconvenientes, de problemas, por la colmatación de todos estos desechos. Con el apoyo del alcalde se estaría hablando de la conformación de una empresa que presta el servicio en el lugar, o formalizar un convenio con el municipio de Dagua, que tiene ubicado su relleno cerca a Lobo Guerrero. ¡Gracias!